Arpa Maestro Si contribuyera, cesen los partidos y cede la unión, bajaría tranquilo al sepulcro. Si América toda existe en nación, mi América, mi patria América, mi América aún dormida, mi América, sur de la América, mi América aún dormida, despiértate mi América valiente, atrévete, graba la vencida. Bolívar, el gran héroe americano, vencedor de los tiranos, vuelve a estar en terrenos, batidos, haciendo lo que quedó, por hacer lograr la unión, esta vez, mi América el tiempo es oro. Mil rusos ahora tiene el general, Bolívar nunca más, pues Bolívar somos todos. Mi América, mi patria América, un solo pueblo, una bandera. Mi América, mi patria América, un solo pueblo, una bandera. Muchísimas gracias.